Hola, bienvenidos al noticiero arquidiocesano, la iglesia en acción, un espacio donde podrás estar informado de toda la actualidad arquidiocesana. Iniciamos la semana informativa con una noticia que alegra a toda la familia arquidiocesana. El Papa Francisco hizo reconocimiento de las virtudes heroicas de la hermana María Berenice Duque. Este es el primer paso para su canonización. El Papa Francisco ha declarado la heroicidad de las virtudes de la madre María Berenice Duque, una religiosa que nació en Caldas pero que realizó su obra apostólica aquí en Medellín. Durante muchos años, con las hermanitas de la Anunciación, se dedicó a servir a los pobres en el mundo de la evangelización. Qué maravilla saber que una persona que vivió con nosotros practicó las virtudes del evangelio heroicamente. Felicitamos a las hermanitas de la Anunciación y nos alegramos todos por esta mujer conocida de tantos y que hoy avanza en el camino a los altares. Y por otra parte tenemos la invitación al primer encuentro de aspirantes al Seminario Conciliar de Medellín el sábado 23 de febrero. Estamos invitando a todos los jóvenes que deseen conocer nuestra casa de formación para que vivamos el primer encuentro de aspirantes al Seminario Mayor el próximo sábado 23 de febrero de 8 de la mañana a 12 del día. Será un día inolvidable. Tendremos la oportunidad de conocer nuestras instalaciones, de interactuar con los seminaristas, de entrevistarnos con los formadores. Qué bueno que te animes a participar y que invites a otros jóvenes que quizás también hoy estén sintiendo un llamado de Dios. No tengas miedo, los buses te recogerán a las 8 de la mañana en la estación Exposiciones junto a Agencia Auto. Nosotros ya hemos encontrado al Mesías. ¡Te esperamos! Y agradecemos al Padre Wilfer Gómez por esta invitación, esperando que este sea el llamado a muchos jóvenes. Y pasando a otras noticias, se ha lanzado el Cantoral Arquidiocesano. Veamos la nota. El texto unido a la música se hace más eficaz, por eso queremos ofrecer a la comunidad arquidiocesana, a los ministros del canto, el Cantoral Litúrgico de la Arquidiócesis. Está dividido en tres partes, que es el libro en partitura para el músico, el libro de las letras para la asamblea y el CD, donde pueden aprenderse los cantos o compartirlos con su comunidad. Es una herramienta valiosa para hacer cantar y orar a todas nuestras asambleas. Lo pueden adquirir aquí en la librería del Seminario y la librería UPV. Y como dice San Agustín, el que canta ora dos veces, pues aquel que canta alabanzas no sólo alaba, sino que también alaba con alegría. Consigue los nuevos cantorales de la Arquidiócesis de Medellín en la librería El Seminario y en la librería de la UPV. Y para esta semana en Desde las Delegaciones tenemos las catequesis prematrimoniales. Si estás decidido a dar el paso al sacramento del matrimonio, pero no sabes qué hacer, cómo hacer, dónde ir o cómo lo puedes hacer, es muy fácil. Ya les contamos. Les informamos a todos los novios que desean hacer su catequesis prematrimonial en la Arquidiócesis de Medellín, que para inscribirse lo pueden hacer a través de la página de Pastoral Familiar. La dirección es www.pastoralfamiliarmedellin.co. En la página ustedes encuentran un video que les sirve de instructivo para que sigan todo el proceso de inscripción. La inscripción comienza con el registro en la página, pero termina con el pago en el centro de Pastoral. Es muy importante que tengan en cuenta las recomendaciones que les damos en el video. Hemos llegado al final de nuestra emisión y agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Los invitamos a estar conectados con nuestro noticiero a través de nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página web www.arqmedellin.co. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde en el noticiero Arquidiocesano, la iglesia en acción. Nos vemos.